gente muy buenas tardes hoy que tal es una vídeo reseña en esta ocasión de optimus prime de animated en su versión de legacy la es una figura muy buena en este sencille transformarnos no es este tiene algunos estallitos que me gustan los que no me gustan hace unos años de buscar una figura de optimus y la conseguí y me da mucho gusto poder conseguir esta otra no andaremos mucho en este tema entrando de la figura podemos ver que tiene colores muy parecidos a las de la serie no idénticos pero sí similares nos que el color rojo es un color rojo un poquito más oscuro que lo que estamos acostumbrados yo aquel azul eso no es un poquito más claro la cámara enfoca pues mucho mejor está tiene algunos problemas de estabilidad dado que trata de emular esas proporciones de caricatura pero no es una muy buena figura vean la forma de la vean tiene su barrilla icónica mejor no tan prominente pero sí muy similar y la figura es buena la verdad articulación vemos que tiene muy buena en los brazos puede girar sobre sí mismo ya que está en una especie de joint puede separarse hacia afuera tiene doble articulación de codo la muñeca la gira no tiene articulación en la mano puede separar los pies bastante bien hacia adelante y hacia atrás doblar la rodilla bastante y los pies puede moverlos bastante bien la cabeza puede subir bajar girar hasta por ese mismo un poquito en peso por su propio molde nada le falta su máscara de batalla la pintura está muy muy bueno tiene la encina autobot perfectamente bien pintada me era gustar que la tuviera en los dos hombros y nada más tiene algunos detalles que no me gusta por ejemplo aquí se ve como que es donde cortaron el plástico aunque de este horrible inclusive ese desnivel de un poquito rascoso aquí en las piezas tiene algunos algunos otros y también la hecha de batalla con la que viene que se me está olvidando tiene ese mismo problema de rebabas por ejemplo donde lo vimos este aquí son cosas mínimas pero por el precio que tiene es que ya no tenes esos problemas de calidad aquí por eso la hecha se me hace un poquito desproporcionada es un hacha retráctil eso sí se me hace muy pesada esta parte pero me hace el retráctil eso la hace un poquito más dinámica en estas partes ahí puede tomar muy bien bien su hacha y pues o un hacha corta o un hacha larga y la puede tomar con ambas manos está súper bien y al tener este aquí unos puertos para que se peguen en la espalda no puede cargar muy bien y también se ve muy muy bien se presta para muchas fotos dinámicas está muy bien articulado tiene muy buen tamaño vamos a quitar este para transformarlo es mediamente sencillo yo resugiría que empezáramos con la parte de la cabina que es la parte un poquito más complicada de transformar primero hay que separar esta parte de aquí y separar esta parte de aquí y vamos a levantar un poquito los brazos y los vamos a doblar sobre sí mismos de esta manera para ya nos seguir formando poco a poco lo que es la cabina del camión algo que me hace muy genial es que tenga aquí moldeados los lo que es el panel de control tiene un pequeño volante no sé si mi cámara hace justicia aquí en tablero inclusive en los brazos tiene unos asientos moldeados lo que se da un poco de realismo es importante la cabina es demasiado oscuro como para que se note pero te ayuda a tener esos puntos de referencia para que sepas hacia adentro hay que girarlos hay que esconder también los puños de Optimus Prime nada más hay que girarlos hacia adentro y fui formando poco a poco lo que es la cabina yo creo que aparte de que para que se vean mis moldeados te ayuda a tener esa referencia hacia donde se van a ir donde se van a ir metiendo o donde se van a ir girando los brazos y esta parte va a ayudarnos a formar lo que es lo que es parte de la cabina además a veces puede ser un poquito difícil hacer que conecte si vean tiene algunos pestañitos aquí solamente hay que ayudarlos a ir embonando y toda esta parte de acá hay que llevarla hasta acá el desabornamiento también hace que se... que se... que se... que se... que se saque un poco vamos y también hay que levantar esta parte de aquí esta parte de aquí me costó mucho trabajo entender como es que se va a durar hay que levantar... son varios paneles esto te va a formar lo que es la parte de... de la... de la... no sé... la parte de atrás del camión no sé cómo se llama esa parte del camión es donde van las llantitas y solamente hay que ir poco a poco llevando estos paneles para acá y casi, casi... las operaciones automáticas nada más es cuestión de... irlo acomodando no estábamos viendo... es otro detalle... esta parte de Optimus tiende a... a zafarse con bastante... facilidad no sólo entra en la presión entonces no hay mucho no se batalla con eso para volver a poner en su lugar esta parte de aquí son... tienen una pestañita si tienen que entrar así de esta manera no van a entrar de otra manera y listo... esta es como la parte más tediosilla de... de este Prime listo... de esta manera... de verdad no acomodan los paneles solamente hay que hacer que estos paneles queden aquí... en la espalda del camioncito y listo... es una buena figura... la verdad... me gustó mucho... la verdad... bataje mucho con la parte de los pies... la... la verdad no es como que vean que me acostumbra a transformarlo... realmente tengo un poco manipulándolo... y tiene una... me esperaba algo similar al primer Prime... de Animated que salió... es una buena reinvención... es una nueva actualización de este molde... la verdad... ya la hacía falta... y ya fue ya la que vamos... vamos a tener hasta una actualización del molde de Cyberverse... han sacado todos los óptimos para la línea del Legacy... no me molestaría para nada verlo con esta... con esta calidad de... de plásticos... y listo... así queda nuestro Optimus Prime... perfectamente bien transformado... digo... me está encerada... así que no... no va a girar... se queda bastante bien... bien... pero si vean las policías de que no estuviera encerada... pues las redes... tocan bien con el suelo... pero aquí no... no gira... sigue conservando... esas proporciones caricaturescas... el hacha... eso sí... no me agrada... podría en cualquier parte... pero va a pasar un hacha... pues no va a servir nada... estético... y listo... el nuevo camión se va a separarse bastante... trata de esconder las llantas delanteras... con estos paneles... porque en el modo... en la caricatura... no los tenía... pero... obviamente si no las pones esto... quedaría flotando... y en la vida real eso no es funcional... aparte de que no es estético... la defensa... que se interrumpa un poquito... nada del otro mundo... y desafortunadamente las molduras se pierden... ya que el plástico que usan para el pecho... es un plástico... que es negro... o sea... no es completamente traslúcido... bueno... esta pinta de rojo... pero aún así... no se alcanza a apreciar bastante bien... para volverlo a su modo robot... pues nada más es cuestión de... hacer paso inverso... sacamos todo esto de aquí... y esta parte también... no asegura con nada... lo que hace que al estarla manipulando... al estarla transformando... que es lo que supone que debe hacer... un transformer... este... se vuelva... se desaparece... o se desarme con... algo de facilidad... digo... la figura es estéticamente hermosa... o sea... pero... ¡uy! tiene esos detallitos... que hacen un poquito... tedioso el estarla transformando... esto que se desarme con facilidad... y luego separamos este panel de aquí... separamos este otro panel de aquí... separamos los bracitos... le damos vuelta... vamos bajando esto de aquí... solamente es cuestión de hacer... separar todos los paneles... bajando nuevamente el pecho de Optimus... y ya se trabó aquí... bien... que nada más sale un poquito de vuelta... a esto de acá... listo... damos vuelta a los bracitos... y damos vuelta a los bracitos... y damos vuelta a los bracitos... y luego... la transformación es bastante intuitiva... es similar de todos los primers... los brazos se ponen en el pecho... los que van a formarte la parte trasera del remolque... o sea... es intuitiva para hacer un prime... buscar los retos... te recomiendo que saques de aquí... sacamos otro bracito... como en la casa de Optimus... sacamos todo esto de aquí... digo... lo único mal también es ese hoyo que queda aquí... digo... no es tan molesto... pero... y no es como que sea demasiado notorio... ya que queda escondida la parte trasera de Optimus... y listo... buena figura... muy bonita... algo compleja para transformarse... para mi gusto... y se cae... estéticamente hermosa... como otras las figuras de Legacy... que realmente van continuando... las linas de... que empezó con héroes... y bueno... con arroz terrestre... este... y toda la trilogía de... de War for Cybertron... estamos sinceros... que esta lina empezó ahí... y continuó hasta el día de hoy... y listos... yo creo que es una muy buena figura... sin preguntas... si te la recomiendo... por supuesto que sí... es una figura que se ve... increíble... se ve imponente... tiene muy buen tamaño... se ve... estoicamente genial... y yo creo que con esta imagen... les pedimos el video... bueno... y ya si tienen alguna duda... opinión de Disney la mía... háganmela seguir... para poder responder... todos y cada uno de sus comentarios... los comentarios... son puntos... de la imagen.. de la imagen...